Hola, soy Danius Y yo soy el Po Y juntos en un nuevo vídeo del canal de Dani Juntos somos El Po OMG Y vamos a hacer un nuevo No pasa nada Vamos a hacer Un vídeo de Puge Mobile Puge Mobile Puge, Puge O sea, esto es Esto es como un vídeo de información Informativo Para enseñaros que vamos a hacer Algunos vídeos juntos Y va a ser Muy divertido porque va a ser Un día entero con él Con mi amigo el Po Y me va a gustar Os va a gustar mucho Y vamos a jugar A Puge Mobile Así que, bueno, aquí os dejamos el vídeo Aquí voy a dejar Este vídeo, lo voy a dejar Colgado y Os vamos a dar esa información Nada más Simplemente Espero que esto Espero que esto Os haya informado Y por lo menos Os haya entretenido un rato Sí Y seguido Vamos a Dentro de unos segundos Si se puede Vamos a subir otro vídeo De Puge Mobile Sí, eso es lo que vamos a hacer Jugando juntos Un día juntos Se va a titular todos Un día juntos Parte 1, parte 2, parte 4, parte 7 Bueno, espero que os haya informado Y entretenido este vídeo Y darle un like a esta carita guapa Chao, chao amiguitos